¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a todas las recompensas del Festival de los Universos, Universo 6. Os voy a enseñar todas las recompensas, aquí está guapa mi obra del Super Saiyan, se compra en la tienda del Festival de los Universos y tenéis un vídeo que os he subido del traje de Jiren personalizado, de las tropas del orgullo, que da mucho de juego este traje, da mucho juego y podéis pelearos y podéis hacer unas batallas increíbles. Con mi Super Saiyan God, con el modo bestia, os voy a enseñar las recompensas que han salido en el Festival de los Universos. Las tenemos todas, hemos hecho un montón de puntuación, por tanto es que vamos a recibir esas recompensas y os voy a enseñar cómo quedan. El uniforme de bronce ya lo teníamos, con lo cual lo quitamos, queríamos conseguir el plata, pero los rangos estaban complicados. He llegado al rango 84, pero más abajo pues no he podido bajar. Recogemos las monedas primero, que no nos importan las monedas, ¿vale? Es importante que veamos que las monedas no nos importan, ¿vale? Son para la tienda. Yo lo que quiero es centrarme en las recompensas. ¿Qué os parece ese primero? Bueno, recogemos también el botón de Zeno. El botón de Zeno tiene un uso, ¿vale? La cápsula de energía M no, pero el botón de Zeno y esto lo vamos a recoger, ¿vale? Perfecto. La cápsula creo que... Tengo muchísimas cápsulas, o sí que puedo recogerlas, porque las utilizo en combate. Vale, regalo aceptado. Cogemos la moneda estrella también, vamos a limpiar, vamos a hacer una limpia y estas serían las recompensas, quitando las monedas, ¿vale? Que podemos adquirir en el Festival de los Universos, que son bastantes recompensas, como estáis viendo. Tenemos también la ropa del Android 17 personalizada, que la conseguimos la primera semana, pero aquí tenemos el aura en modo Berserker, que nos la vamos a equipar, y el aura del Super Saiyan. Vamos primero a mirar estas auras. El tema de las auras en Xenoverse 2 me encanta. Me parece una barbaridad. Me parece una locura el tema de las auras. Me parece increíble y bestial. Sí que es verdad que las han implementado tarde. Yo para mí creo que las han implementado tarde. Vamos a ponernos aquí. Tenemos nuestro Super Saiyan God, ¿vale? Y qué os parece si esto creo que era en opciones objetos de sala. Probamos primero el aura del Super Saiyan 2, ¿vale? De hecho, en el Super Saiyan 2, quiero probar una cosa en Quantum City, luego al final del vídeo lo intentamos comprobar. Aura del Super Saiyan normal. Queda bien. Queda chula esta aura. Podemos decir que queda fantásticamente espectacular. Aunque no es de las que más me gusta, sí que es verdad que le da un toque característico a tu personaje, ¿no? Vamos a mirar los objetos de sala y ahora vamos a poner el aura en modo Berserker. Tenemos el aura del potencial desatado, el campeón del festival y el aura del dios Super Saiyan que se compra en la tienda, ¿vale? ¿Qué os parece si ahora vamos a mirar el aura del modo Berserker? Esta aura me gusta bastante porque te hace ser... hace que tu personaje sea maligno. Y a mí esto me gusta mucho, me llama la atención, ¿no? Que tu personaje sea maligno y tu personaje vaya por ahí sembrando el mal, como estáis viendo, ¿no? Y luego en la tienda tenemos también el aura. Eso lo conseguimos en los anteriores festivales, pero no os lo voy a enseñar, ¿vale? Yo voy a poner el aura del Super Saiyan Dios, que es la que más me gusta porque cambia el aura y también le da un tono al personaje diferente. Un tono de un dios, ¿vale? Que es un tono también bastante, bastante épico y que me gusta. Bien, con las medallas TP... bueno, perdón, con las medallas del festival podemos irnos. No sé si podemos ganar más medallas del festival a medida que vayamos avanzando en el festival también. Creo que estaría muy bien, pero en la tienda de monedas estrella tenemos 600 monedas. Además, podríamos comprar, que tenemos ropas, un montón de cosas, ¿vale? No hay ninguna ropa excepto el traje de combate de Vegetta, que me llame la atención. Por tanto, es que yo siempre compro o intento comprar auras, ¿vale? En esta ocasión no podemos comprar el aura del Kaioken porque nos faltan 100 monedas. Creo que la semana que viene a lo mejor las podemos conseguir, pero esa es la única aura que nos queda en la tienda, ¿vale? Esto por un lado, ¿vale? Por otro lado, los trajes. A mí los trajes me parecen espectaculares. Vamos primero a guardar en predeterminados, que siempre lo hago. Personalizar, predeterminados y vamos a ver si podemos, creo que eran crear. Tenemos, podemos sustituir a alguien por el traje de combate. Mira, a este lo vamos a guardar y sobreescribir por el traje de Jiren. Porque ahora que os voy a enseñar los trajes no quiero perder cómo tengo enfocado el personaje, ¿vale? Con lo cual, nos vamos a ir, bueno, primero vamos a recoger las recompensas. Mark, por favor, recógelas. Son muy bonitas y me veréis en directo, pues bueno, jugar y farmear estas recompensas. Tenemos la ropa de Bills por un lado, ¿vale? Que esto es bastante épico. Vamos a mirar la ropa de Bills. Vale, perfecto. La ropa de Bills consta de tres piezas, que esto es importante. La ropa de Bills personalizada, la tenemos aquí. Ropa de Bills personalizada. Aquí no tenemos nada de Bills, con lo cual aquí lo que hago es dejar el personaje así. O le ponemos unos guantes personalizados o algo, ¿vale? Que haya, pero que no moleste mucho, ¿sabéis? Algo que no moleste mucho. Le podemos cambiar, si queréis le podéis cambiar el color. Podéis ponerle algunos guantecitos, como estáis viendo. Bueno, podéis ponerle cositas al traje para que quede, pues bueno, más épico, por así decirlo. Si vosotros queréis, ¿eh? Si vosotros queréis. Si no, pues no le ponéis nada y ya está. Podría ponerle estas muñequeras de Mayub doradas, ¿vale? Y luego, eso sería el traje de Bills personalizado. Le podemos cambiar los colores, le podemos cambiar un montón de cosas. El traje de Bills personalizado me parece una barbaridad. Y en modo Super Saiyan God, todavía más. Tenía muchas ganas de probar, bueno, de tener este traje, que es bastante interesante. Y ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo el traje de Gohan adulto personalizado. Vamos a ver cuál es este tipo de traje. Gideson Gohan adulto personalizado. A lo mejor es parecido al de Goku. ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora. A lo mejor es parecido al de Goku. El traje de Bills es una pasada. Todavía no lo he personalizado, ¿eh? Pero, eh... ¿Qué queréis que os diga? Me parece increíble. Pues sí, pues sí, pues sí. Gohan adulto personalizado va a ser un traje. Bueno, ahora lo vamos a tener dorado. Vamos a tenerlo dorado. Pero... A ver... Vale, perfecto. Pues fijaos que me gusta, ¿eh? A ver, en doradito se le pueden cambiar diferentes cosas. Se le puede dar otro diseño, por ejemplo. Pero como tengo el traje de Jiren, se le puede dar otro diseño. Pero el traje de Gohan personalizado a mí me gusta, ¿eh? Que es el de Gohan adulto personalizado es el que... Ya sé cuál es. El de Gohan personalizado adulto es este. Os lo voy a enseñar. ¡No! Selecciono una misión en un momento y os lo enseño, ¿vale? ¿Qué cojones? De hecho, combatimos y todo, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos a convertir en esta misión mismo, ¿vale? El traje de Gohan personalizado, si no me equivoco, creo que es el que os voy a mostrar ahora. Que es un traje que está bastante bien. Yo voy con mi personaje, ¿vale? Y... A ver, ¿dónde está Gohan? Escucha. Ese es el del futuro. Aquí está. El traje de Gohan personalizado es este, ¿no? Entiendo que es este. Entiendo que es este, ¿no, gente? Es el mismo. Bueno, es el azul, pero nosotros lo tenemos de color dorado. Es este el Gohan, el traje de Gohan adulto personalizado. Diría yo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, es el mismo, gente. Es el mismo, bro. Es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos el traje dorado por el traje de las tropas del orgullo, ¿vale? Pero... El tema de los trajes personalizados... Me gusta mucho, ¿eh? El tema de los trajes personalizados... Me gusta bastante. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta, me gusta bastante. Vale. Vamos a derrotar a Piccolo y a One. Es un traje que me llama bastante la atención. Las recompensas, como ya os digo, son brutales, ¿eh? Las recompensas son extremadamente brutales. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? ¡Gomenasai, Piccolo-sa! Vale, nos dan puntos, poquitos puntos, porque no vamos a hacer gran cosa. Me gustaría probar en este vídeo. Cuando estáis en el multijugador, hay un personaje que siempre está en Conton City diciéndome que les enseñemos la transformación del Super Saiyan. Me gustaría equiparme el aura del Super Saiyan a ver si así ese personaje se calla y nos deja en paz. No sé si estoy en el modo multijugador, la verdad. Ahora lo miraremos si estoy en el modo multijugador o no. Pero me gustaría mirar a ver de qué forma, bueno, pues podemos hacer callar a ese personaje, ¿vale? Vamos a primero cambiar los predeterminados, ¿vale? Vale, perfecto. Y vamos a ponernos... No, en opciones creo que era objetos de sala. Vamos a intentar añadirnos el aura del Super Saiyan 2. Que no es el Super Saiyan. Pero yo creo que con esto nos dejará, ¿no? Yo creo que con esto... Yo creo que con esto en Conton City... Es un bot que está por ahí y no para de marearnos diciéndonos que quiere ver el Super Saiyan y todo eso. Pues creo que nosotros, en ese sentido... Matoma, es Matoma, es Matoma. Mira, viene Matoma. Esa mía de los ojos es de un Saiyan, es tan atractiva. ¿Querrás transformarte para mí algún día? Bueno, pues Matoma, yo me pongo aquí. Me transformo. Ese caballo dorado, el espandiciente de un Super Saiyan, es maravilloso. Dime, ¿qué marca de suavizante utilizas? ¿Ya está? O sea, ¿me transformo para esto? Madre mía. En fin. Bueno, gente, estas son las recompensas del festival. De la segunda parte del festival, del universo... De la parte del universo 6. Seguiremos jugando para ver si conseguimos más monedas. Para ver si conseguimos comprar más objetos. Yo desde aquí me despido. Atentos porque estoy jugando en el canal secundario al Wukong. Al Black Meat Wukong. Es un juego en el cual Akira Toriyama se centró para crear a... Digásemos a Goku, ¿no? Entonces creo que nos puede venir bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Que disfrutéis. Que le deis al botón de like. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias por ver!